Metodología del Aprendizaje Módulo 2 Aprendizaje Eficiente El interés dirige la atención. Nadie puede estudiar algo que no le interesa o que no desea aprender. Atención a interés. 1. Suprimir los estímulos inoportunos e irrelevantes, por ejemplo ruido, hambre o frío. 2. Hacer una lista de los otros asuntos urgentes que usted tiene, poniéndolos en el horario. 3. Hay que suprimir los pensamientos inoportunos, cambiando rápidamente los tópicos de estudio. 4. Hay que comprender lo que se está estudiando. 5. Hay que poner un vivo interés en la materia, fuera de las horas de estudio. En la curva de aprendizaje se observan las siguientes etapas. En la etapa 1 se progresa poco a poco, porque el tema no es familiar para el estudiante. Cuando este entra en la etapa 2, se aprende perfectamente una parte del material. Luego entra en la etapa 3, conocida como la planicie, donde parece estancarse a pesar del esfuerzo. El progreso no parece posible y es peligroso, porque el estudiante parece sentirse derrotado. Con perseverar un poco más, se llega a la etapa 4, donde, una vez más, el progreso es rápido. En la curva del olvido, encontramos que mientras más pase el tiempo, menos cantidad de material aprendido vamos a recordar. Memoria y aprendizaje 1. Jamás trate de memorizar lo que no comprenda 2. Repase las notas, lecturas, dentro de un lapso de 12 horas, después del momento de haberlas leído o elaborado 3. Domine cada tópico antes de abandonarlo 4. Comience cada sesión con el repaso de la clase anterior 5. Sobreaprenda, no se detenga cuando apenas haya aprendido algo 6. Seleccione los puntos importantes de aprender 7. Organice los puntos seleccionados 8. Use la memorización activa, recitando, escribiendo, para ayudar a la memoria 9. Repase su material en una secuencia lógica 10. Fragmente un extenso material de estudio en trozos manejables 11. Válgase del ritmo cuando aprenda de memoria La gente aprende a velocidades diferentes y depende de muchos factores, como edad, cultura, habilidades intelectuales Para tener éxito es necesario no solo poseer buenos hábitos de estudio, sino hay que estar motivado 11. Se necesitan metas de largo plazo, pero también de corto plazo y que sean reales 12. Que sean capaces de ser alcanzadas 13. Una meta demasiado baja no proporcionará satisfacción al alcanzarla 14. Y una demasiado alta será muy difícil de alcanzar 15. Motivación Tenga presente su aspiración vocacional 15. Propóngase metas realistas y claras para cada sesión de estudio y verifique su progreso en cada sesión 16. Además, lea acerca del tema 15. Siempre es importante comprender antes de intentar avanzar en cualquier tema 16. Nunca trate de memorizar lo que no entienda 17. Comprensión 17. 1. Procure organizar el material de modo que sea fácil para usted 18. 2. Relacione el nuevo material con conocimientos anteriores 19. 3. Busque ejemplos que ilustren el tema 20. 4. Busque analogías entre el tema y otras cosas 20. 5. Pregúntese a sí mismo 20. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento? 21. 6. Pregúntese a sí mismo 21. ¿Qué me da a entender el autor? 22. 7. Pregúntese a sí mismo 22. ¿Cambie este conocimiento, mis viejas ideas? 23. 8. Pregúntese a sí mismo 23. ¿A dónde puede conducir este nuevo conocimiento? 24. La organización del material debe verificarse durante todo el tiempo en que esté estudiando 25. Poniendo el material en un orden nuevo o construyendo sus propios diagramas y gráficas 25. Va a estimular su interés y va a promover su aprendizaje 26. Otra técnica para aprender es usar la discusión que dará nuevas ideas y comprensión al escuchar las ideas 26. El proceso de la discusión conjuga varias funciones 27. La discusión comprueba su conocimiento y comprensión 28. La discusión le proporciona nuevas ideas y nueva comprensión 29. La discusión es una reordenación activa del nuevo material en su mente 30. Los hábitos son modelos de comportamiento profundamente arraigados 30. No cambian fácilmente 31. Haga primero una lista de aquellos hábitos y actividades que estorben su estudio 31. Incluya los malos hábitos de estudio, tales como las actividades que lo distraigan, como la televisión 32. Haga una lista de los buenos hábitos de estudio que necesita desarrollar 33. Decídase hacer una ruptura con la lista negativa 33. Recuerda todo por mi team